Yo soy un especialista en romper barreras. Denme a mí el chance y yo las quito todas de un solo acaso porque eso es lo que hace el crecimiento personal. Romper el imaginario social de que usted no puede, no, es que usted no puede, no, es que usted no puede. ¿Quién le dijo a usted que yo no puedo? Yo sí puedo. De paso, tú piensas en los que vienen detrás de ti, en abrirle la puerta a las personas que vienen detrás de ti. A mí siempre me ha llamado todo el tema de tecnología, sí, o sea, yo tengo un imán para eso. Ese es mi campo, por decirlo así. Me llamó la atención todo el tema de programación. A mí siempre me ha llamado todo el tema de programación porque inicialmente dijeron que iban a sacar vacantes para todo lo relacionado con tecnología y redes. Reforcé, por ejemplo, en el tema de programación. Yo en programación estaba muy crudo. No manejaba buen lenguaje de programación. En cuanto a redes también aprendí mucho y pues eso es lo que practicó yo en claro. O sea, en claro, si me siento y hago una página web, pues la programo a punta de código HTML o lo que sea. Jesús es una persona que yo conocí en la institución donde yo trabajaba como docente. Él pues me causó mucha curiosidad que me hayan dado una persona con discapacidad visual porque pues pocas veces se ve que esté en un ambiente como tan difícil. Antes yo tenía el sueño de fundar mi propia empresa, ¿no? Pasé muchas hojas de vida a muchos lugares para poderme emplear y siempre ponía la barrera. No, pero es que ¿cómo vamos a trabajar con usted? ¿Cómo vamos a hacer? Después de haber estado en el programa, pues ya conocí a Javier y se partí con Telco, ya estoy con Claro. Pues ya eso es un gran avance, ¿no? Eso es un avance que me ha permitido como trascender y trascender y pues a medida que pase el tiempo van a pasar mejores cosas. Yo siempre he trabajado en la parte corporativa de Claro. Nosotros siempre buscamos personas capacitadas para que puedan de pronto profesionalizarse en el tema corporativo. Y pues la idea era que Jesús se vinculara con nosotros para que se certificara como asesor corporativo. Él ha sido una de las pocas personas que le ha prestado interés a las herramientas tecnológicas que existen para las personas con discapacidad para que manejen programas informáticos. Lo que más me gusta de mi trabajo es que yo manejo mi propio tiempo. Eso también hace que tú seas muy responsable y tengas un autocontrol de llevar tus cosas. Yo creo que lo más importante de trabajar con Jesús es la satisfacción primero de ver los resultados de su trabajo. Al ver que una persona con discapacidad te genera a ti oportunidades de negocio, que es una persona cumplida, que es una persona activa, comprometida con el tema. Y otros que tienen todas sus capacidades de pronto no, pues lo hace uno resaltar. Con Javier hay un canal muy, muy abierto de confianza. Más que ser socios, más que ser... Fue mi maestro, ¿no? Fue mi profesor. Más que eso, somos como amigos. Ver que él siempre tiene como la mejor cara, la disposición y el interés de aprender, eso es muy gratificante para uno como empleador de pronto. Y a las personas que trabajamos con él, pues es muy importante hacerlo. Uno de los proyectos que yo me monté con Javier fue emplear personas con discapacidad. Romper esa brecha que hay en la sociedad de desempleo versus discapacidad. Realmente estoy agradecido con Mintic, con la OIT, por haberme brindado las herramientas para realizar mi sueño.